1, 2, 3, 4 Para no caer no quiero tenerte cerca Last Christmas yo te di mi amor Pero un día después me dijiste adiós Esta vez para no caer no quiero tenerte cerca Ninguno dos funciona Ninguno dos funciona Ninguno dos funciona Ninguno dos funciona No creías que perdí por ti la cabeza Cuando volvimos ya no estabas allí Y como siempre vas a ver lo que quieras No preguntes por mí Estoy cansado de medirme en la calle Ya no te vale nada de lo que digas Si voy con todo así Te pones delante No me mires así Las Christmas yo te di mi amor Pero un día después me dijiste adiós Esta vez para no caer no quiero tenerte cerca Las Christmas yo te di mi amor Pero un día después me dijiste adiós Esta vez para no caer no quiero tenerte cerca Madre mía Madre mía como es ¿Qué es lo que vamos a hacer después de esto?